Simplemente, Golda. Goldi Mabovich nació en Kiev, Ucrania, en 1898. Cuando tenía 8 años de edad, emigra con su familia a los Estados Unidos y allí se une a un movimiento sionista. Golda estudia para maestra y se casa a los 20 años con Morris Mayerson, de quien adapta su apellido a la versión hebrea como Mayer, que quiere decir iluminada. A los 27 años, fue madre de Menahem y Sara, sus dos únicos hijos. En 1921, emigra a Palestina, donde tuvo que adaptarse rápidamente a las duras condiciones de vida del kibbutz. Allí, comienza a involucrarse en distintas actividades políticas y sociales. Ella se había criado bajo una atmósfera muy particular. Por ejemplo, cuando su abuela tomaba té, lo tomaba con sal, y le decía que lo hacía para llevarse al otro mundo el sabor amargo de la diáspora. Habían entendido que como judíos sufrieron mucho. Ellos sufrieron carne propia este proceso. Llegó a un país libre, democrático, como los Estados Unidos. Y cuando se crea la declaración Balfour, siente la esperanza de que los judíos debían tener su propia tierra. Y va del desarrollo al subdesarrollo. Esto es lo más interesante. Ella podía haberse quedado en ese país donde hombres del sionismo, movimientos, sionistas, socialistas, con grandes oradores, le ofrecían un mundo de lucha. Pero ella sentía que había una diferencia entre lo utópico y lo práctico. En 1924 se traslada a Jerusalén y empieza a destacarse en su círculo activista Laista Truth. Luego, en 1946, reemplaza a Moshe Sharet al frente de la agencia judía hasta la creación del Estado de Israel. Australia, sí, United Kingdom, Australia, Israel, sí. David Ben Gurion declara la independencia del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Allí expresa conmovida. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me temblaron las manos. Habíamos conseguido el Estado de Israel y yo, Golda Mavovich Meyerson, había vivido para verlo. Para nosotros, esto no es algo que buscamos en el mapa. ¿Qué lugar elegir para volver a crear el Estado judío? Tenemos cierto vínculo con esta tierra y hemos retornado a ella para restaurar nuestra independencia, como ya lo hemos hecho dos veces antes en nuestra historia. Israel fue un ejemplo ante el mundo. Hoy encontramos primeras ministras, encontramos muchísimas diputadas, senadoras. Si pensamos que Golda representó a Israel ya en 1948, a tres años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, de haber exterminado las tres cuartas partes del pueblo judío, es un ejemplo para darse cuenta que no por ser mujer uno no llega, uno llega por su capacidad, no porque el mundo te lo permite, ella llegó por su capacidad. En vísperas de la invasión árabe, Golda Meir se reúne en secreto con el rey Abdullah de Jordania, pero sin éxito. La guerra de la independencia culmina en triunfo israelí en julio de 1949. Ese mismo año, se elige la primera Knesset, el primer parlamento, hecho que determinará el carácter democrático y pluralista de Israel. Golda es nombrada embajadora de Israel en la Unión Soviética durante el gobierno de David Ben Gurion. También se desempeña como ministra de Trabajo y Seguro Nacional entre 1949 y 1956, ejerciendo políticas de bienestar social y entregando viviendas subvencionadas a los inmigrantes. Fue escuchada y respetada fundamentalmente porque fue mujer, una mujer judía ante los foros de las naciones, ante las grandes personalidades. Impuso la idea del sionismo, inclusive contra la discriminación y contra esa mirada de duda que se tenía sobre lo que era el sionismo. Entonces en ella se dio toda esa coyuntura de personalidad, de ideología, de fuerza y la gran oportunidad que le dieron los hombres de su partido a representarla internacionalmente. Su compromiso con su tierra y su gente fue ejemplo de la tenacidad del ser humano. Su amorosa entrega, su fuerza y dedicación total hicieron saber al mundo que ella era un verdadero motor de montañas. Su elocuencia y personalidad le dieron un lugar entre los más apasionados oradores. El internacionalismo no significa el fin de las naciones individuales. Las orquestas no significan el fin de los violines. En 1951 visita a Argentina y es recibida por la entonces primera dama Eva Perón. Intercambian experiencias sobre ambas sociedades y Golda se interioriza sobre la situación de la población judía argentina. Golda se desempeña como ministro del exterior de Israel desde 1956. Con el tiempo se vuelve una figura internacional famosa como una de las pocas mujeres que alcanzaron puestos tan altos en política. Cuando Golda Meir tuvo una entrevista con el Papa, el Papa le habló de la crueldad de los israelíes con respecto a los campos de refugiados de los palestinos y ella le contestó que su pueblo había aprendido todas las crueldades en las cámaras de gas pidiendo clemencia al mundo mientras el Vaticano se mantenía neutral. Para llegar a decir lo que llegó Golda a decir ante el Papa es que ella se hizo carne y lo dijo donde había que decirlo. Hay que tener la oportunidad, hay que buscar los foros y hay que luchar para ser escuchado. El miedo existe, pero la única forma de vencerlo es con la propia verdad y con la propia ideología. Después del fallecimiento del primer ministro Levi Eshkol en 1969 fue elegida primer ministro israelí y fomenta la inmigración de miles de judíos soviéticos a Israel a través de su política de inmigración sin restricción. En octubre de 1973 estalla la guerra de Yom Kippur y como primer ministro concentra sus esfuerzos en el frente diplomático consiguiendo con gran éxito ayuda económica y militar. Aunque el desastre alcanza su administración luego de varias amargas recriminaciones Golda se retira de la vida pública a mediados de 1974 por expreso pedido del pueblo. Si analizas en forma cuidadosa la historia del éxodo verás que la verdadera fuerza redentora fue la fe de las mujeres. Hoy la historia se repite. Sobresalía por sus maneras sencillas y su notable talento para el contacto cordial inmediato lo que hacía muy fácil la conversación con ella. El presidente de Egipto, Sadat, vino a Jerusalén invitado por el primer ministro Begin. Durante esa visita Golda se encontró con Sadat. Con esa esperanza de paz establezcamos una cosa. Esto debe continuar cara a cara entre nosotros y ustedes de modo que incluso una dama anciana como yo viva para ver ese día. Usted siempre me llamó la anciana dama, señor presidente. Viviremos para ver ese día. Sea quien fuera el que firme por parte de Israel, quiero vivir para ver ese día. En 1975 escribe su autobiografía titulada Mi Vida, libro que se traduce a varios idiomas para la comprensión de la apasionante vida y esfuerzo que Golda legó a su pueblo. Golda logró lo que una mujer debe lograr. El mito de que la mujer todo lo envuelve con el cariño es real. Pero también es un mito en el refugio de que todo lo envuelve en el cariño. Una mujer tiene las mismas capacidades que un hombre y puede tener compartimentos estancos en los que puede lograr el amor a sus hijos, el amor a su marido, a la casa, a su ideología y a cada uno darle su tiempo o restarle. Como dijo muchas veces Golda Meir que a veces le faltó a sus hijos pero sus hijos estuvieron orgullosos de ella y salieron seres intelectuales capaces y productivos. Quiere decir que el tiempo el tiempo que no estuvo estuvo en realidad en cuanto a su realización personal. Entonces lo que ella hizo fue dividirse en los pedazos en que su personalidad se lo pedía. Quizás más exigida por las circunstancias históricas. Y creo que toda mujer que pueda aprender a repartirse en los compartimentos puede llegar a ser una Golda en todos los órdenes de la vida. Lo que hay que tener es bien claro los objetivos que se siguen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él había nacido en un state, en Rusia, en esos pueblos llamados zonas de residencia, de exclusión, a donde se hacinaban los judíos y tenían su propia vida o la vida que podían. Él tenía 13 años, estudiaba en un Heder, en un Talmud Torá, y su mayor entretenimiento era acompañar al rabí Sikronal Ibrahá, Aarón Levi, al templo Los Viernes. Las incursiones de los cosacos eran terribles, llegaban a los pueblos, desbastaban, destrozaban absolutamente todo. Mataban, violaban, y las madres espantabas, escondían a sus hijos. Y llegó, llegó un pogrón al pueblo de este joven de 13 años, en el momento en que estaba en la puerta de la sinagoga con su rabí, su querido rabí, su maestro a quien admiraba, Aarón Levi. Un sablazo, embebido de una atmósfera de vodka y de locura, le partió el cráneo, cayó, muerto. Desesperado, este joven que era un justo ante los ojos de Dios, un lector de las Sagradas Escrituras, quiso entrar al templo, quiso salvar la Torá. Ay, ya el incendio de haber caído el candelabro, se propagaba el fuego por todos lados, no pudo. Se vio ahí muerto, al lado de la Sagrada Escritura, pero tuvo que huir. Entonces le quedaron dos caminos, como a tantos, de aquellos shtetl. Era morir, por la decisión de otros hombres que lo odiaban, y los odiaban a los judíos, o exilarse. El segundo camino, ya no podía volver atrás. Así, navegó durante días y días, en la bodega de un barco, el Béser, que llegó a Buenos Aires en 1889. Y mientras bajaba por la planchada del puerto de Buenos Aires, no sabía muy bien cómo era el nombre de ese país al que había llegado, pero recordaba a Cicronal y Brajal las palabras de Aaron Levy, que el fin del mundo se encuentra, o se encontraba, en cualquier lugar del universo, pero que también era la oportunidad del comienzo. Y así, recordando a su rabia, a su maestro, solo paria, se vio entre una multitud de sus paisanos entrando al Hotel de Inmigrantes. En el Hotel de Inmigrantes, en el momento de la comida, sus paisanos comenzaron a rezar. Agradecieron a Dios el haberse salvado, y al bendito Barón Hirsch, que les había comprado unas tierras para que pudiesen trabajarlas. Y hablaron de la tierra prometida, donde se puso terriblemente mal, nervioso. Él, un piadoso, un justo entre los ojos de Dios, sabía que la tierra prometida era una sola, era la sagrada, aquella que había quedado en las arenas, en los siglos de los siglos, y que también estaban escritas en las sagradas escrituras. Dejaron el Hotel de Inmigrantes para reunirse en el andén de una estación que lo llevaría a las colonias, allí en las llanuras de Entre Ríos. No sabe por qué, se distrajo, se perdió, comenzó a buscar algo entre su mísero bártulo de recuerdos que había traído de tan lejos, y cuando levantó la visa, se dio cuenta que se había quedado solo, absolutamente solo, se había partido el tren. Y aquí comienza la historia de este joven judío, educado como judío, en un shtetl, y comienza su historia de converso. Se larga a andar el camino de los desafortunados, no conoce a nadie, no sabe el idioma, anda, hasta que llega a barracas. Un corralón, lo toman, encuentra una vivienda en un conventillo, ahí habita. Necesitaba un papel que lo identifique, se presenta ante el comisario, y lo anota en la parroquia con un nombre bien criollo, su apellido eran todos consonantes. Así, entre el trabajo del corralón y el nombre que le puso el comisario, él colorado por su pelo rojo y endurecido como viruta, lo nombran, lo llaman, vienen, va. Él esperaba la noche para mirar, como le había dicho alguien, no sabía si había entendido bien, la Cruz del Sur. Pero él no veía la Cruz del Sur. Veía otros cielos, veía la nieve, a su madre que con unos pobres leños calentaba la casa, su cabeza apoyada en un almohadón de plumas y un cuento. Y así se perdía, mirando la Cruz del Sur. Otras veces se quedaba dormitando en presencia de toda la gente del conventillo y se despertaba lloriqueando porque había balbuceado palabras que nadie entendía. Y como tenía la cara mojada de las lágrimas, los machos del conventillo le decían carajo, mariquita, los hombres no lloran. Y ante la vergüenza y la desesperación, ¿cómo le podía contar sus sueños? Ante la tinaja de latón, lavaba su cara, se refrescaba y se presentaba. Y se quedaba con sus sueños. En sus sueños, él hablaba con el rabín Aaron Levy, hablaba en hebreo. Se veía a veces como un sacerdote de una tribu famélica y perdida y recreaba los salmos y los yabatot. Claro, si él se hubiese ido a Entre Ríos y hubiese conformado las comunidades de las de las colonias de Entre Ríos, las colonias judías, hubiese ido al templo, se hubiese transformado en un gaucho judío de ley, hubiese montado, hubiese arado, hubiese galopado con alguna china judía para después casarse. Pero no, él hacía todo ese rito en silencio por dentro. Y pasó el tiempo. En 1890, este justo ante los ojos de Dios que buscaba la justicia, la verdad, en esta división que tenía de su vida interior y vivir ahí en barracas, se echó a andar y llegó a Doxup. Y como siempre tenía ese aire de nostalgias, una cantante de cabaret lo consoló y lo convirtió y lo convirtió esa noche en hombre. Y después de esa experiencia pasó a ser un cívico de los rifleros de parque en la revolución de 1890. Se iba perfilando, se había transformado con el tiempo en un muchacho de empedrado, de tango. Le encantaba la guitarra, le encantaba esos tríos de guitarra, flauta y violín y bailar con las mujeres. Era un hombre de la noche, pero cuando terminaba el Shabbat en silencio. Siempre volvía a hablar en hebreo y escuchar todas esas disgregaciones con las que conversaba él y el Rabino sobre el destino del hombre y sobre el tiempo. Algo le había dicho una vez el rabí que le quedó muy marcado. Que el tiempo era una ilusión. Y así pasó el tiempo y llegó 1905, 1906, los hechos políticos en los que se vio involucrado. Él no era un maximalista, él no fue un tirabombas, él ni siquiera fue un anarquista. fue un hombre que se comprometió con las huelgas y con los derechos de los trabajadores en todo ese movimiento obrero que era un hervedero en la Argentina de aquellos tiempos, esa Argentina de lucha socialista. Y fue un guapo, fue un guapo pero un guapo que se jugó ante el honor pero no le gustaban las armas ni meterse. cuando llegaba la milonga más de una vez un pendencero lo apechugó y él tranquilo supo supo zafar de esa situación pero una noche uno de aquellos que andaban por la milonga un cristiano medio bebido empezó a hablar de esos judíos que habían desembarcado en Buenos Aires de esos mercachifles de esos impatrias de esos gallinas se puso de pie y le dijo yo también soy uno de esos ¿qué pasa? y lo desafió el otro guardó el cuchillo se quedó en silencio y así fue defendiendo esta doble situación que le tocaba entre el Stetl y la conversión de vivir en un ambiente tan distinto y allí por 1910 con todos los festejos del centenario tomó una decisión estaba cansado de hablar con un muerto Cicronal y Brajá el rabí Aaron Levy estaba cansado de soñar con una identidad que no no le alcanzaba y estaba cansado de escuchar las palabras en hebreo justo conoció una lavandera se enamoró ella le pidió que se convirtiera y se convirtió tuvieron hijos y durante unos años vivió como un hombre común sin grandes cuestionamientos lo que la vida al momento le daba pero en 1919 sucede la terrible huelga que deja tantos muertos de de las instalaciones Bacena esa pelea callejera que dejó tantos huelguistas peleando con la policía sangrando destrozados en la calle fue justo en 1919 y ese hecho de los talleres Bacena sucedió un día después en el que él tuvo una terrible pesadilla había soñado que volvía el el rabí Aaron Levy a hablarle que volvía a ser el niño del Stacey que su madre le contaba cuentos que ardía esa pobre leña para calentarlo y que se dormía plácidamente en el almohadón de plomas estaba tan sofocado que quiso verlo lo que pasaba afuera porque lo de adentro también era una revolución así que ganó la calle ante la inquietud ante tanta policía montada a la que él muchas veces se había reído cuando cuando los argentinos le decían que eran como los cosacos y él decía los cosacos para castigar pero los cosacos los cosacos eran otra cosa y pegado a la pared de la calle que siguió a todo este tumulto vio un niño muerto de 13 años ante su desesperación se quiso inclinar cuando escuchó gritos el chirrido de un camión empezaron a bajar niños bien vestidos elegantemente que tenían una banda en la manga que decía liga patriótica y entraron a la sinagoga que estaba ahí enfrente tomaron a un judío lo arrastraron de la barba y él quiso intervenir sacó su revólver y lo madrugó un sablazo que le partió el cráneo cayendo abrazado a ese niño de 13 años así volvió al shtetl así volvió a su identidad de la que no pudo renegar mientras el rabí Aarón Levy decía Cádiz por él este cuento se llama El Converso de Pedro Granvide El Converso Gracias por ver el video.